En su salud, el ser humano no debe ingerir más de 80 gramos de pan al día. Y lo publican, chicos. 80 gramos de pan, un pan son... Un pan son 80 gramos, tanto. No, eso es imposible. 80 panes es un gramo. No, eso es más imposible todavía. Ay, tú no puedes seguir cogiendo lucha con este asunto pafio. Mira que tu corazón es heavy. Pero con un lado tienes que decirle el cuero sin gallismo. Ya sé. Buscaré el índice. Índice te estoy buscando, te está buscando pulgar, donde diablo se está el índice, que no lo puedo encontrar. Busco el índice para saber en qué página está el índice y no aparece la página del índice. Aquí está. Ingredientes para la confección del pan. Harina de trigo. Azúcar. Levadura. Agua. ¿Estáis? Ay. ¿Qué? ¿Por qué hay que irse a ir terrible? ¡Es una bomba! ¡El pan lleva manteca! Como nunca me lo habían dicho, me tenían engañado. ¡Pobre suerte! ¡Que te desmoronas, cabrón! ¡Ay, Dios mío! Y yo pensando que eso era una de las patrañas del imperialismo. ¡Está bueno ya! ¡Lo que va a pensar la gente! ¡Soy un hombre! ¡Esto no se sabe! ¡Auto-controlar! Ya lo sé, compañera. Como ya está allá, no me lo diga más. Yo lo sé, que tengo a mí nada. No me lo diga más. Se ponen como picones. Déjenme decirles que desde la época de los indígenas ya se comía pan. Sí, para que no vayan a pensar que esto al comer pan es un invento de ahora ni nada de eso. El pan es viejísimo. Se nota, ¿eh? No, por supuesto. Por supuesto que los indígenas no lo hacían con la misma calidad. Porque los indígenas no lo hacían con la verdadera harina que llevan. Ni con la verdadera azúcar. Ni siquiera le echaban levadura. Ni... Coño, yo creo que este fue hecho por los indígenas. Por eso yo... Yo tranquilo. Yo sí no me puedo estar alterando porque el médico mío pan es que me lo tiene prohibido. El médico mío dice que a mi corazón le quedan dos discusiones en la cola del pan. El año pasado fueron dos golpes muy duros. El primer infarto me dio aquí en... aquí en la panadería por discutir con una vieja. Esa que va delante de mí. Se puso a criticar el pan al lado mío. A criticar el pan. Le dije al lado mío no la quiero. A criticar con objetividad, con amor. Que se está chiquito, que se está suave, que se está mal. Coño, que no se da cuenta que se estuviera grande, bueno y duro, costaría diez pesos. Dice ella, no, no, que usted no sabe lo que está hablando. Que yo no sé lo que estoy hablando. Que yo no sé lo que estoy hablando yo que llevo años estudiando esta cosa. Me diré y le dije, tranquilo, sereno, calmado. que yo no sé lo que estoy hablando. Que yo no sé lo que estoy hablando. Cuando abrí los ojos lo único que sentía era me estaban pasando un pan en verde. El segundo infarto se me dio aquí en... en la panadería. Ahora que recuerdo, yo vengo compro mi pan. Mochilo, le dije. Le digo, mírame, vida. Hoy estamos a dos y este pan que tú me estás vendiendo es de ayer primero. Pero no solo que es de ayer primero sino que parece de antier 31. ¿Usted sabe lo que me dice esa mujer? Que no, que ella no vende el maná, que ella lo que vende es pan. que fue a ver al administrador. Y ahora el administrador y se lo dije, mira, chico, este pan es de ayer y yo lo que quiero es pan de hoy. No, el administrador de los más atentos me dijo que no, que él me iba a resolver. porque si yo lo que quería era pan de hoy que lo pueda ver mañana. oye, oye, no le fui para arriba a ese hombre con consideración a los panes que era ministra que me estaba mirando. por eso yo les digo señores sinceramente un consejo que les doy les hablo un cardiópata les estoy hablando con el marcapazo en la mano no se alteren a pesar de los obstáculos a pesar de las dificultades no se alteren porque cuando uno se altera señores quien sufre es el corazón y ese hay que cuidarlo señores porque ese es uno solo y ustedes lo saben y la vida es una sola señores y ustedes lo saben y el pan ustedes lo saben